¡Suscríbete! Mucho Minecraft y los niños pequeños en eso Así que para decirles esto voy a empezar a subir videos de Minecraft No me lo tengo nada mal, yo no... Quiero que se enrojen conmigo porque empecé a subir cosas para niños Sé que mucha gente pensaría en los más pequeños Y sí, he visto últimamente que YouTube están censurando a muchos youtubers por decir términos Por ejemplo para grandes, o sea que... En el video que yo dije, ya saben que palabra Espero que no me lo hayan censurado porque me daría mucha pena que me lo censuren Y... Yo no lo dije en intenciones de mala... de malo, o sea... Yo no lo dije en ese sentido, yo lo dije porque estaba jugando con un amigo Y en mi parte Lo dije así por decirlo y se me escapó en serio Si se sienten ofendidos por el video que yo subí con esa palabra Por favor, no me digan nada Yo no lo voy a volver a hacer Si se sintieron ofendidos, por favor, perdónenme pero yo no quería decir eso Que quería ser un... No quería tratar de ofender a gente Que... Ha pasado por ese... Terri Y... Le doy mi más remoto... Eh... Mi más remota... Disculpo por lo que lo veo aquí Bueno, espero que todo siga bien Que... No se enojen conmigo porque yo quiero ser su amigo No quiero decir nada que ofender a ustedes Entonces... Voy a empezar a subir de Minecraft juegos agradables Trataré de insultar... Voy a insultar pero no... La forma... Exagerar y de otra... De otra... De otro término... Insultos... Me conto como mierda... Fuck me... Perdí... O sea... Este... Porque me mataron... Nada... Sexual... Por hacerlo así... Bueno... Eh... Esto es para concientizar... También a la gente que... Ha dicho mucho en su transcurso... Y... Aunque yo tenga 13 años... Yo apoyo... Yo apoyo la... El... Acá en Argentina tenemos el 144... Sería la... 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 Voy a más... Si tienes... Si tienes violencia de género... Yo apoyo eso... Yo... No estoy con los varones... Con los hombres que... Comienzan de las mujeres... Yo no voy con la violencia de género... Yo estoy en contra... Y... Sepa que el que me esté viendo en este momento... Y apoya esa... Esa... Que esté en contra de la violencia de género... Por favor... Que le dé un estupendo like a este video... Quieren que yo siga subiendo... De concientizar... Para concientizar a la gente... Yo voy a... Tratar de concientizar a la gente... De una manera... Que pueda yo... Y... Si les gusta el video... Que yo estoy haciendo acá... Para aclarar mis intenciones... Un gran like... Y un suscribirse... Por favor... Bueno... Hasta acá dejo el video... Y... Chao...